¡Suscríbete al canal! Ha dado la sensación de que todos los rebotes los lleváis vosotras. ¿Es uno de vuestros puntos referentes? Sí, bueno, al final cada balón tiene que ser una lucha y tenemos que ir a por ellos. Es una opción más que conseguimos nosotras y una menos que tienen ellas. Entonces hay que ir a por estos balones. ¿Esperarais más de un rival como el Aula Valladolid? Sí, al final todos los rivales van a ser como el Aula, que nos lo van a poner todo muy 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 difícil y no nos tenemos que confiar de ningún rival. ¿No has visto que todo el equipo ha aportado en goles? Es decir, que habéis sumado, ¿no? Sí, al final es importante que todas sumemos, ya sea en goles, en contraataque, en defensa, en rebotes. Cada una tiene que aportar un poquito y así el equipo será más grande. Hombre, venir a jugar con Vera Vera sabíamos que era un partido complicado, pero también salimos a la cancha a competir y eso fue lo que demostramos. Que los altos y bajos, que no mantenemos una regularidad de partido, bueno, pues eso nos golpea y máxima las exclusiones que nos golpeó durante todo el segundo tiempo. En la primera parte habéis llegado de uno por debajo y en la segunda es donde el Vera Vera os ha pasado por encima, ¿no? Por los fallos y las exclusiones. Yo creo que tanto Vera Vera como Aula, los dos equipos fallamos a la ofensiva. Creo que fue clave el estar cinco y cuatro jugadoras en el terreno por muchísimo tiempo. Bueno, y la última pregunta. Has vuelto a Videvieta. ¿Qué has sentido en la vuelta a la que fue tu casa? Bueno, siempre se siente acogido a uno, la gente, los niños, la alegría y nada. La práctica del deporte es noblece y nada, siempre es bueno volver a casa. Bueno, ha sido un partido bastante duro como prevíamos y como son casi todos contra el aula, la verdad, y con un ritmo muy alto y mucha intensidad. Era un partido además que tenía cierto peligro por ser la vuelta después de un mes y pico sin competir, pero lo hemos solventado bien. Hemos sacado los puntos, hemos ido ajustando a lo largo del partido, sobre todo en defensa, y la verdad que las sensaciones son buenas. Habéis recibido 23 goles. ¿Cómo lo has visto en la defensa? Bien, no sé cuántos hemos terminado la primera parte, pero creo que en la segunda nos han metido muy, muy poquitos. Y creo que eso es importante, ya te digo, que nos ha costado un poquito ajustarlo al principio, es normal, también ha jugado gente menos habitual y que le ha costado un poco, pues, obviamente hasta que se engrana todo un poquillo, siempre requiere tiempo, pero 23 goles es una cifra muy buena. ¿Crees que el contraataca ha sido fundamental para llevaros la victoria? Bueno, hemos empezado a coger ventaja cuando hemos sacado partido a ese trabajo defensivo. En la primera parte no hemos podido correr porque prácticamente todos sus ataques se acababan en gol. Y en la segunda, cuando mejoramos en defensa, empezamos a correr contraataques, que es algo que nos encanta, así que sí, desde luego ha sido parte importante. En la segunda parte ha habido cambio de mentalidad, ¿no?, para ganar este partido. Sí, ella es un equipo que es muy peleón y lleva un ritmo muy alto todo el partido, pero sabíamos que en algún momento también físicamente van a bajar porque es imposible mantener esa intensidad durante los 60 minutos. Entonces, hemos sido pacientes, yo creo, he esperado el momento y luego lo hemos podido sacar. Sí, la verdad es que yo creo que el marcador al final ha sido un poco injusto para nosotras, porque la primera parte la hemos jugado muy, muy bien. Creo que ha sido la mejor primera parte que hemos jugado en lo que va de temporada. Y luego la segunda, la verdad es que ha sido poquito a poco, ningún parcial ha sido muy claro para ellas, pero al final yo creo que las exclusiones nos han matado. Creo que hemos jugado unos 14 minutos o así con una menos y eso, bueno, pues contra Vera Vera poco a poco se va anotando. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que sacar las partes positivas, hemos hecho un muy buen partido y a seguir a la prueba del próximo. Las exclusiones y también las pérdidas de balón han sido decisivas, ¿no? Sí, yo creo que al final un poco queremos intentar recortar el marcador, entonces poco a poco nos precipitamos. Pero bueno, y luego también jugar con una menos contra un equipo como Vera Vera, que te suben a presionar, que buscan siempre el impar, pues nos ha costado. Pero yo creo que hay que sacar la parte positiva. La primera parte ha sido brillante, creo que nos hemos ido con muy poquitas pérdidas del balón al descanso. Y bueno, ellas luego han hecho su trabajo bastante bien y se han ido en el marcador. Y personalmente también buena actuación ofensiva. Sí, bueno, yo estoy contenta al final. Sé cuál es el papel que tengo en el equipo. Tengo que más o menos tener el tiempo del partido, correr todo lo que pueda. Y bueno, yo estoy muy contenta. Todo lo que enite el aula yo lo estoy intentando dar. Gracias y ánimo en lo que queda de temporada. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.